Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua en cumplimiento al Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera Cicloproductivo 2020-2021, contribuye a la economía nacional en beneficio de todos. A continuación, todos los detalles. A 241 kilómetros de Managua, capital de la República de Nicaragua, se ubica el municipio de San Juan de Río Coco, departamento de Madrid. Es un municipio con condiciones agroecológicas especiales para la producción del café. Uno de los rubros más importantes de la producción del país, el cual acapara la mayor atención de compradores de diferentes países. En esta zona se producen miles de empleos durante la etapa de corta, proceso de secado y de traslado. El café de esta región se caracteriza por tener un cuerpo y acidez suave, un sabor muy particular y diferente a los demás cafés producidos en América Latina, lo que le ha permitido escalar en los mercados internacionales. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del primer comando militar regional, brinda seguridad en el campo y zonas cafetaleras, colaborando con los productores y trabajadores, para que el ciclo productivo culmine en tranquilidad, seguridad y paz. Yo por mi parte está magnífico la presencia de ustedes. Ojalá se sigan pasando siempre, diario, para que por lo menos nosotros nos sentimos más seguros cuando salimos a hacer algún mandado, hacia cualquier punto pues, por lo menos ya no llevamos riesgo de algún delincuente que nos va a salir a saltar en el camino. Veo que vienen a recorrer la finca y así, pues digamos, uno como productor se siente seguro de que no hay, no están metiendo más, no se está robando ni nada. Mira que están bien organizados. Para mí está bien esto, porque uno se siente más seguro trabajando. Por lo menos aquí en una zona montañosa ya, ya uno ya se siente como, estamos protegidos ya con el ejército, ya que con los compañeros que andan aquí ya, yo sigo con ellos, completamente. Para mí, verdad, es bueno, porque lo sentimos seguros y usted sabe que es una finca sola y nosotros lo sentimos seguros cuando ustedes vienen. Los alegramos pues todos, pues ustedes lo sentimos seguros. Como dice nuestro jefe, que el ejército de Nicaragua no es más que el pueblo mismo uniformado. Entonces, nos sentimos en ambiente y nosotros lo que queremos es que esto nos separe, que siempre siga esa cobertura, que siempre exista ese interés del ejército de Nicaragua, estar en esa alianza productor-ejército para que sigamos obteniendo frutos y sigamos produciendo café. El ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Álvaro Mercado, informa el suboficial Dilson Montenegro para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.